nos encontramos con la danza sanmiguel arcángel de la colonia saltillo 2000 en la ciudad de saltillo en el estado de coahuila con el buen amigo pablo pablito castillo pablo que son más a tocar que me puedes decir así rapidito del son de la india es de los tradicionales ándele pues la india rúndele mejor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.